¿Qué es una ridiculez temerle al ridículo? A veces uno piensa, quien le teme al ridículo es porque es ridículo. Claro, ¿cómo temerle al ridículo? Si uno está seguro de sí mismo, de lo que está expresando, de lo que está haciendo, ¿cómo temer al que dirán malicioso, tendencioso, a veces producto de la envidia por lo general? ¿Qué tiende a la ridiculización? Las grandes mayonías de funcionarios son mediocres y el mediocre evita que la gente superior sobresalga. ¿Cómo lo hace? Confabulándose con otros mediocres como él para ridiculizar al hombre superior. Dije alguna vez, el mediocre se asocia comúnmente con el primer idiota que se cruza y así juntos arremeten contra el genio o contra el sabio con ironías filosas como Chusa. Chusa es la lanza, la lanza criolla, la lanza del indio, la lanza que usó también el gaucho. Entonces, no hay que temerle a todo esto cuando uno tiene un pensamiento con un concepto talentoso, sabio, honesto. A lo mejor puede ser equivocado, ¿y por qué temerle al ridículo por un error? Un error, cometer un error es ridículo, cometer es ridículo no reconocer un error. Luego de que se ha probado de que el hecho ocasionó determinado problema, determinado mal. Eso es ridículo, a eso hay que temerle, a no tener la valentía de poder asumir un error y reconocerlo. Y mirá que estamos en un pueblo con una incapacidad de enmienda, pero lamentable, tremenda diría yo. Un pueblo que no tiene por costumbre decir, me equivoqué. Yo creo que lo que menos se escucha en esta sociedad es la expresión, me equivoqué. Generalmente cuando se equivocan las personas, buscan un pretexto para culpar a otro, otras o a una situación. Para desligarse de la responsabilidad de un error, de un fracaso. Todos podemos tener errores, si vivimos equivocándonos. Y en la medida que nosotros reconozcamos los errores, vamos a crecer. Entonces, eso es ridículo, no reconocer un error. ¿Cómo temerle al ridículo? Sí, hay ejércitos de gente encargada de ridiculizar, ejércitos. Ahora existe internet, insisto con esto. Y tiene acceso cualquier idiota. Idiota, perverso, malintencionado, cruel. Gente que envidia al hombre superior, envidia a la moral, envidia al talento. Las dos grandes envidias del hombre, la envidia moral y la envidia al talento. Después está la envidia material. En tercer lugar, decía. Claro, porque yo envidio a un millonario. Pero mañana compré un billete de lotería, saco la grande y puedo ser millonario. O tuve un golpe de suerte en un negocio y puedo llegar a ser millonario. O sea, yo puedo ser lo que es ese millonario a quien estoy envidiando. Pero en cambio, no va a pasar lo mismo con un hombre que tiene una natural tendencia a la ética y a la moral. Porque eso ya lo trae en el ADN. Mucho menos el talento. Y muchísimo menos la sabiduría. Que es algo superior al talento. Entonces, es en la gente que tiene envidia cuando aparece alguien superior o alguien con estos dones. Hoy en internet, por ejemplo, se confabula con otros estúpidos, con otros mediocres. Gente arrastrada. ¿Cómo? Claro, ¿cómo pretender que una persona que se arrastra y que carece de capacidad como para encorvar el cuello y elevar su mirada y tomar conciencia de que hay otra forma de vivir que es volar? Porque no saben que existe el vuelo. Simplemente no lo saben porque son tan arrastrados que no tienen flexibilidad en el cuello para mirar hacia arriba. ¿Cómo esa persona va a admirar a alguien que vuela? El que vuela va a tener que descenderse, va a tener que poner a la altura del arrastrado. Y le va a contar, yo cuando vuelo, veo el mundo desde arriba y la belleza de las cosas toma otra dimensión, más amplitud. Puedo ver más cosas al mismo tiempo. El que está arrastrado no porque está limitado a las dimensiones que le da su escaso desplazamiento, que es arrastrarse. Entonces, esa persona arrastrada, que es mayoría, se confabula con un sinfín, con un ejército de arrastrados. Y como siente celos y envidia de este, que habla de volar, de otras visiones del mundo, lo va a ridiculizar, lo va a menoscabar. Y si se pone muy firme, lo va a atacar violentamente. Y las personas que pueden doblar el cuello y ver que existe el vuelo, esas personas saben que hay unos pocos que pueden elevarse y volar, que tienen alas, pero no lo van a querer reconocer porque son mediocres astutos estos. Son mediocres astutos que ven más allá que el que se arrastra. Son generalmente los líderes de los que se arrastran. Pero al mirar hacia arriba y ver que hay gente que es superior a ellos y que ellos no van a tener nunca esas alas. En lugar de reconocer al hombre que vuela, de reconocer el talento, los méritos, la sabiduría del que vuela, del que tiene esas alas y puede ver las cosas de arriba, lo va a negar, va a hacer una indiferencia premeditada primero y si esa persona desciende por la ansiedad que tiene de compartir su conocimiento con su prójimo que son los que se arrastran, que son los que pueden doblar el cuello, ese es el prójimo del que vuela. Porque el que vuela es un hombre también. Va a querer transmitir todo lo que ve y lo que aprende desde las alturas. Al principio va a ser bien recibido, pero luego a estos mediocres astutos que lo ven, les va a saltar la envidia, que es un sentimiento ya automático. Al ver al hombre superior, siente envidia. Cuando siente envidia, le agarra odio. Y lo va a tratar de marginar, de perjudicar de alguna manera, para que se aleje, porque quiere seguir manteniendo la primacía de todos los arrastrados. En lugar de utilizar todo lo que sabe, toda la luz del que desciende, lo va a ridiculizar. Es el primer paso. O sea, la persona con superioridad intelectual, con superioridad moral, está expuesto a la ridiculización. De manera tal, que yo les digo a a ellos, que son pocos, y que escuchen los demás, que escuchen los mediocres astutos, que siguen, corban y los ven, que escuchen también ellos. Yo les digo, no tengan miedo de que los ridiculicen. Hagan las cosas. Hagan las cosas lo mismo. No se abandonen. Van a disfrutar de la vida porque siempre va a haber un mínimo grupo de gente que va a saber aceptarlos. Ese es el mínimo grupo de gente que se encorva, ve el vuelo y sabe que tiene posibilidades de mutarse y de que le crezcan las alas y salir a volar con ustedes. Y el que tiene conciencia de que nunca podrá volar como vuela el sabio o el genio, disfruta igualmente del fruto que el sabio y el genio les da cuando baja. Es una mínima porción de gente. Pero es la mínima porción de gente que va a cimentar la validez de todos los descubrimientos que hace la persona superior. No olvidemos jamás por nombrar a la ligera muy a la ligera sin buscar sin hacer una búsqueda de tipo enciclopédica. Si vamos al terreno de, por ejemplo, del teatro hablando de gente de talento superlativo, de talento genial. William Shakespeare no fue reconocido. ¿O acaso tenemos una una historia de Shakespeare que lo coloque en la postura de un ser reconocido, aclamado, aplaudido, venerado, como debía haber sido venerado el más grande autor del teatro de la historia? Siguiendo con los escritores, alguien que nació el mismo día que Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra monumental de Quijote, el coloquio de los perros, Cipriano y Verganza, etcétera, etcétera, de las más grandes letras de la historia de la literatura universal, castellano, de Alcalá, de Henares, España, pero considerado entre los más grandes de la historia de la literatura. Tampoco fue reconocido y vivió en la pobreza. Y es hoy que Cervantes sigue siendo considerado de los más grandes a más de 500 años. Decenas de casos y me pongo a buscar ahí. En pintura, arte plástica. El pintor más caro de la historia al día de hoy se llama Vincent Van Gogh, nacionalidad holandesa. Para los que no lo saben, pues, porque para otros es una obviedad, lo voy a decir, pero acá hay muchos que van a ver esto que no lo saben. Vincent Van Gogh nunca pudo vender un solo cuadro y hoy es el pintor más caro del mundo. ¿Qué significa? Que los contemporáneos no lo reconocieron y no porque tenía problemas mentales. Los problemas mentales vinieron precisamente por ese rechazo de la sociedad. Para poder vivir le tenía que pedir dinero a su hermano Teo y están como testimonio en las cartas que le enviaba él a Teo cuando él se encontraba en otra parte que no era Holanda. Y Teo generosamente lo ayudaba a sobrevivir mandándole dinero pagando sus cuentas y hoy sus cuadros cuestan millones y millones de dólares. Podemos seguir con un listado enorme en Argentina 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 Jorge Luis Borges empezó a ser reconocido por la literatura luego de su muerte aquí lo maltrataban a Borges y se fue de este país elegió ser ciudadano suizo cuando llegó el momento de su muerte se hizo enterrar en el cementerio de celebridades de Ginebra y ahí también hay enterrado otro argentino que se llama Alberto Ginastera ah genial compositor Alberto Ginastera solo que aquí no fue reconocido sin embargo su calidad como compositor fue tan grande que hasta fue recogido por rockeros como aquel grupo de Emerson Light Campalmer quien llegó a interpretar a Ginastera yo no digo esto para exaltar el rock pero si para significar la importancia de un compositor argentino que tampoco fue reconocido fue reconocido por contemporáneos de otra parte del planeta pero no por contemporáneos de este país como tampoco fue reconocido Lalo Schifrin está en los Estados Unidos hace más de 50 años aquí tocaban cabarets de mala muerte sin embargo se lo llevó a la orquesta de DCG Liespi que era que era de las más importantes del jazz de ese momento se lo llevó a los Estados Unidos se lo colocó de pianista llegó a tocar con ese genio llamado Charlie Parker y luego compuso para variar yo creo que la música más exitosa de la historia de la televisión y del cine que es misión imposible y música de películas como todas las de Harry el sucio con Clint Eastwood quien es devoto admirador de él un director estupendo como Clint Eastwood bueno si ellos no fueron reconocidos todos ridiculizaron aquí Vito Dumas el navegante solitario dio la vuelta al mundo en un velero en el leg sin embargo lo tomaban para la chacota y hasta inventaron una fama y quedaron un tabú en torno a su persona no le teman al ridículo porque si surge una ridiculización de un hecho o de un dicho o de un trabajo de una creación de una actitud moral eso va a venir siempre a una persona que es incapaz de hacer lo que vos hiciste seguro seguro porque la persona que tiene la capacidad tuya te puede llegar a replicar pero nunca a ridiculizar te va a replicar yo podría hacer algo mejor no me gusta eso porque a mí me gusta otro estilo o yo hubiese hecho otra cosa en lugar de él y generalmente no lo hará públicamente porque hay otro nivel de trato otra ética como un colega de talento va a criticar o a burlarse de otra persona de talento salvo que sea un idiota un estúpido puede haber talentosos estúpidos pero bueno esa es la cuestión no temerle al ridículo y vuelvo a sostener el que le tiene miedo al ridículo es porque es ridículo nos seguimos viendo aquí en la caverna del sabio el que el se him certo el que el del el l edición f vol